A primera hora de la mañana os traigo una información que os va a dejar un mal sabor de boca durante todo el día. La ingente suma de dinero que Sofía Suescu va a ganar esta noche por ir al programa de viernes a poner verde y a señalar directamente a su madre, Maitea Gardeano. ¡Qué triste todo! Te voy a contar la cifra, te lo voy a contar todo. ¡Ya! ¿Vas a la que me vas a pegar? ¡Esta cámara de quién es! La policía soy yo. ¡Vamos a la que me vas a pegar! Esta noche en Telecinco, la verdad, que nos recuerda a ese Telecinco, a esa mediaset de hace varios años. Una hija o una mujer o un marido o un hijo poniendo verde a su esposa, a su exesposa y en este caso a su madre. No es la primera vez, vamos a recordar Ángel Cristo, tenemos varios ejemplos, hasta Carlos Constancia, que ahora parece que nunca ha hablado, también se sentó en de viernes a poner de aquella manera a su madre. Sí, a Mar Flores. Os voy a contar en este vídeo la ingente suma de dinero que Sofía Suezcún se va a llevar esta noche por señalar públicamente a su madre. Voy a ser duro, voy a ser crítico, pero es lo que toca hoy. Hoy es el día para contarlo. Antes os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recordar, pestañita de suscribirse, te suscribe, perdón, seguidamente le das a la pestañita donde hay un like, sí, un dedito, y ahí le das. Una vez que le hayas dado al like, que esto va a servir para posicionar este vídeo también, para reconocer mi trabajo, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí en esa pestañita de la campanita activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Merece mucho la pena, yo desde aquí os lo recomiendo, pero es que estoy seguro, bueno, os lo recomiendo y os doy las gracias, pero es que estoy seguro que me vais a dar las gracias vosotros a mí también dentro de un tiempo. Porque en este canal os puede gustar más o menos, pero la información que manejamos es de primerísima línea. Si te gusta el mundo del corazón, este es tu canal. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a Sofía Sofía. Esto es una imagen de la previa. La previa es la entrevista previa que se le hace para saber a ver qué es lo que va a decir. Sobre la entrevista previa es... A ver, primero en la entrevista previa y sobre eso ya los colaboradores ya van utilizándola para las primeras preguntas. Después ya, pues bueno, una vez que ya la entrevista vaya avanzando, ya irán surgiendo nuevas preguntas. Yo os dije, mirad, yo os dije hace meses que Telecinco había apostado por la pareja Sofía Suez con Kiko Jiménez. Yo creo que lo estáis viendo todo clarísimo, creo, pero para el que no lo vea tan claro, lo vuelvo a repetir. Es la pareja que quiere Telecinco que ocupe la primera línea de fuego en este comienzo de temporada. La temporada va a comenzar la semana que viene, se ha adelantado, yo no sé, este año ya mismo no se van ni de vacaciones, porque cada vez lo van adelantando más. Ya mismo el comienzo de temporada va a ser el 1 de agosto, bajo mi punto de vista un poco equivocada, porque una cosa son las vacaciones y el comienzo de temporada. Debe de ser, se va a adelantar casi 20 días, este año el comienzo de temporada. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a Sofía Suez. Mirar, es verdad que el tema de Sofía Suez, este triángulo Maite-Kiko-Sofía, está funcionando muy bien. Está funcionando en la televisión, los programas, por la tarde tardear, muchas tardes está siendo líder. Está funcionando, esa es la realidad. Pero claro, está funcionando, ¿por qué está funcionando? Pues porque al final están utilizando el drama que últimamente Telecinco siempre utiliza, que es el de una hija poniendo verde a una madre, o un hijo poniendo verde a una madre, una madre poniendo verde a un hijo. Es decir, los dramas familiares de una televisión blanca y familiar que querían los amigos de Telecinco para esta nueva etapa. Lo de blanca y familiar se quedó ya en el olvido, porque yo, a ver, pero no por nada, sino porque de viernes se lo ha ganado a pulso. De que, hombre, blanca, de blanco tiene poco ese programa y de familiar, hombre, familiar, familiar, si son todos peleas. Una madre, un hijo, no sé qué, no sé cuánto. Yo, sabéis que soy partidario de que, oye, que en la televisión tiene que existir los personajes, que hablen en primera persona, que cuenten, que digan, porque es la única manera para que se puedan retroalimentar después todos los programas y nosotros también. Pero, claro, Sofía Suescum, con el drama que tiene en su casa, según ella, por culpa de su madre, hombre, el rentabilizarlo ya me parece feo. Pero si encima lo rentabiliza con esta ingente suma de dinero que os voy a decir ahora, ya me parece que esto yo tiene más pinta de ser un gran negocio y, cuidado, no estoy diciendo que sea un gran negocio para los tres, aunque todo ya se andará, pero por ahora el gran negocio es para Kiko Jiménez y para Sofía Suesco. Yo no sé cómo a estos personajes no se les cae la cara de vergüenza. Lo vuelvo a repetir, da igual lo que cuente, da igual que cuente su drama en primera persona, porque ella, en la previa, dice, porque yo quiero que, porque necesito que España, que el público, sepa la verdad. Bueno, eso es una gilipollada como un piano de grande, Sofía. Nadie tiene por qué saber la verdad. Tú lo que tienes es que tener una vida tranquila y si realmente tu madre, como decís, que yo no digo que no, ¿eh? Tiene un problema, hombre, hay mil maneras para ayudarla. La única manera que creo yo que es una manera que no es lo más correcto es sentarte en un plató de televisión a hablar de tu madre. Y sobre todo, por esta cantidad de dinero. Sofía Suesco va a llevarse 80.000 euros. Sí, lo estáis escuchando bien. 80.000 euros por exponer, por poner en un escaparate tu vida más íntima. Los problemas que pueda o que no pueda tener tu madre. Los problemas que tú hayas tenido con tu madre. De verdad, todo vale por dinero. Hombre, estamos hablando de 80.000 euros, estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de cantidades, sí, en gente, de dinero. El programa de viernes parece que es el cupón de la once, ¿no? Están nada más que repartiendo millones. Pero de verdad merece la pena si lo ponen en una balanza. Hombre, así es normal que te compres una casa de un millón y pico de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a ganar mucho dinero. Llevas ganado en estos últimos tres meses muchísimo dinero en Telecinco. Llevabas tiempo sin ir, estabas vetada. Pero en estos últimos tres meses estás y vas a ganar mucho dinero. Yo creo que no todo el dinero, cuando se gana de esta manera, es un dinero bueno. La vida es muy justa. Y si a tu madre lo que le hace falta es ayuda, y si tu madre lo que tiene es un problema, lo que estoy completamente seguro, que esta no es la manera ni de ayudarla ni de solucionarlo. Al revés, todo lo contrario. Y os digo más, la madre va en camino también. Así que al final, los que pensamos, algunos ya que lo pensamos, que esto puede ser todo un montaje a tres, pues por un lado nos estáis dando la razón. Pero por otro lado, me da gana de llorar. Me dan gana de llorar. Qué pena todo. No todo vale por dinero. Pero bueno, la cadena familiar, ese es el camino que ha tomado. Quiero que me dejéis aquí abajo, con tranquilidad, con respeto. ¿Qué pensáis? ¿Debería de ir, Sofía Sosco? ¿Está bien cobrar 80.000 euros por sentarse a hablar de su madre? A mí me parece todo una barbaridad. Contármelo aquí abajo, en la caja de comentarios. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenas tardes. No, buenas tardes digo yo. Buenas tardes. Y son ahora las 8 de la mañana. Buenos días. Adiós. Feliz viernes. Hasta luego. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. No, 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 no.